¡Buenos días! Están gente conmigo por aquí Bienvenidos a un nuevo video de Destiny 2 Reinicio, hoy salió de la fiesta de las armas perdidas Como pueden ver por aquí Así que dividiremos el video en dos La primera mitad será todo el reinicio Súper rápido, y la segunda mitad Por aquí pondré una marca de tiempo de cuando empieza eso Todo el evento, el reverso Y todo lo que trajo, ¿vale? Vale Empecemos con el reinicio, el armero, ¿qué trajo? Armas, obviamente ¿Cómo las trajo? Esa es susurrante Muy mala, no la compren Sombra larga, muy malo, no la compren Primero y último, muy malo, no la compren Misterio eterno Este no está tan malo, lo pueden comprar si quieren Fortuna extravagante No sirve para nada, ni la vean Con millo veloz no sirve para nada, ni lo vean Vale, trajo un arma decente Y las demás no sirven para nada, ¿ok? Ok Vayamos con Ada a checar qué mods trae hoy Y en lo que vamos para allá Esta semana tenemos Hacemos doble infamia Así que si quieren ir a Gambito Qué asco, pero vayan a Gambito Vamos con Adita One A checar sus modificadores ¿Dónde está Ada? Ada estaba acá Qué bonito de hornaron, ¿eh? La verdad Y bueno, antes de ir con Ada Chequemos el ocaso de esta semana Bueno, mejor dejémonos que va a estar horrible Ocaso de esta semana Está Lago de Sombras En Ocaso y en Gran Maestro Suerte Farmeando Está muy rápido Veinte minutitos Farmeando Daño de los asaltos Tenemos comaduras solar Esta semana En Cristalito El modo de juego es Calcinación Por si tienen desafíos de temporada Háganos ¿Qué más tenemos? En la cámara de cristal Está el desafío del templario Sí Desafío del templario Vamos a ir Pues se presteña Tiempo perdido Por fin Vamos a ir Vamos a ir ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues sería todo de eventos activos Ahora vamos con Ada Es el único que nos falta esta mujer Hola, otra vez Buenos días Tiene apuntado de... Tiene fusil y rastro enquebrantable Y bien cargado Este es muy bueno, comprendo Bueno, compren los dos si no los tienen Un vistazo a rápidas armaduras ¿Trae tres capas? Trae tres capas What the fuck? Y bueno, eso sería todo de reinicio, banda Suerte con sus desafíos Ya no hay aventura semanal Ya se acabó todo Así que Puro evento Empecemos con el evento Primero que nada Checaremos Obviamente Eververso ¿Qué trajo? ¿Qué trajo? ¿Qué trajo? Vale, primero checaremos por polvo Y luego todo del evento ¿Ok? Ok Por polvo Un shader, comprendo Una proyección Eh Una nave No está fea Pero no la compraré Un gesto Un gesto Esto de polvo ¿Qué trae acá? Una proyección Una La máscara de Omnigul Una nave Esta nave está bonita, eh Esta nave está Ok Shaders bloqueados Bueno Eh, colibrí Eh, no está feo Pero Pero no la compraría Una carcasa de gato Bueno, de gato No, es de murciélago Es de murciélago gato Una carcasa Dejamos la carcasa Un gesto de baile Está muy movido Y un gesto Ah, un gesto De multijugador Vale, este está muy bueno Este está muy bueno Trae más efectos De transportación Y shaders Comprendo si no los tienen Ahora sí Eso es lo que trae Por polvo Y ahora chequemos El evento Primero Eh, voy a mostrar La armadura De los tres personajes Así que Justo ahora Mostraremos De los tres Vale, vale Zavala Y Eris Deben entender Que luchan Para el mismo Bando Increíble Tanta Y bueno, con eso terminamos Las tres armaduras de De los personajes Ahora chequemos lo demás Es un remate este Este es un remate viejo, si no estoy mal Bueno, creo que es nuevo No se ve mal El puñeto es una pulgada Máscara Máscara de titan Vale No, máscara de pingüino Cuando la vi en el video Creí que esto era una máscara de un pan Vale Máscara de los socios Máscara de la araña Esta creo que ya estaba No Ni idea Tenemos la de Omnigul Máscara de calabaza De bola de espejos Estas pues son todas las viejas Las nuevas creo que eran las de Estas de arriba nada más Y bueno, son todas las máscaras que nos muestran Pero creo que hay más, obviamente Máscara de un gesto que invoca Calabazos Este ya lo vimos El rugido lunar Es de la tumba Este está bonito Porque puedes poner muchas tumbas Vean, vean, vean Puedes poner muchas tumbas Hay de payaso Y sigue la tumba ahí Ya De la guitarra Y bueno, los espectros Está este espectro que metieron de De temática de Día de los Muertos La carcasa de calavera Muy bonito Puede que lo compramos Pero cuando llegue por pueblo Aunque no sé si está mal Mal Prenderizado O se debería de ver así de feo O sea, se ve horrible Se ve horrible No creo que se deba de ver así Pero bueno Más espectros Estos sí ya son viejos Los nuevos son estos dos Este está bonito Nunca me lo compré Ah, me salté uno Este cada que lo sacas Hace un meow Así que está bonito Bueno, esquilibrís Estos sí son Creo que son dos nuevos Está este Y este está muy curioso O sea Es una araña, güey Es una araña What the fuck Y las patas para atrás O sea, me voy a comprar este O sea, está muy curioso Una escoba congelada La escoba Ah, este que Nunca me dieron en su momento Las naves son las que ya vimos Esta es una nave vieja Nave vieja Bueno Nave vieja Y pues Gestos También nos trae dos gestos También nos trae dos gestos Oh por Dios Este está buenísimo Este también está muy bonito Este es para ustedes Que están viendo este video ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues son bailes Muy Muy XD Vale carcasas Moraditas Ok Estas carcasas No sé qué tienen de evento Pero bueno Si el juego dice Que son de evento Son de evento ¿Qué tiene esto de evento, güey? ¿Hay algo más interesante? Bueno, las predicciones Esas Pues se pueden ver de aquí Ojito Ah, esta está bonita Oye, esta está bonita Oye, esta está hermosa Cuando salga por polvo Me la voy a comprar Si no sale por polvo Me la compro por plata Está hermosa Ah, pues se ve mejor La miniatura Eh, pues ya Efectos Esta está hermosa Eva, ¿no? O sea Esta hermosa Hermosa Y bueno Eso sería todo Lo que trae El evento Ya saben Si quieren las armaduras De dinosaurio La pueden comprar Por plata O por polvo E igual pueden comprar Armaduras de Pues pasadas Y ahora checamos De velocidad aquí Con Eva A ver qué tiene Se supone que En el evento Metieron Sectores perdidos Con temática Algo de Historia Y No sé qué más Eh Bueno Vengan por su Por su aventura Ah, y por cierto También metieron Bueno, aquí tenemos Este colibrí Que es de Eva Vale Y metieron un pulsos nuevo Ahora chequemos El pulsos, banda Verde jurásico Pulsos de disparo rápido Vale, pues tiene Escamitas Ok ¿Con qué perks Te puede tocar? Ni idea, eh O por Dios Que bajan las FPS Y viendo el pulsos Y también están Las armas de Años pasados Mira, qué buena onda, eh Un emblema de rata Ok Vale, nada mal Ah, aquí están Las máscaras buenas Estas son Máscara de Ramis Horrible O sea, Ramis Está hermosa Comparación de esta máscara Máscara de Tanix Tanix Siempre ha estado feo Máscara Ganso Lunar Bueno Máscara de Pirámide Está hermosa Ahí tiene Pirámide Chiquitos Por Dios Es eso que voy a traer En el evento Máscara de Adaguan Y máscara de Limpiabot También está bonita, eh Vale Pues eso sería Lo del evento Y por cierto También Ahorita Que me metí Con otro personaje Me apareció una leyenda De que Ya está disponible Reino fragmentado En leyenda Hay enemigos con escudo Cizaña Tierra calcinada Igualar Bloqueado Vale Es 1320 Dice que te da Equipamiento de temporada Habrá que ver Cómo son las recompensas Para ver si en serio Conviene hacer esta cosa Que si puedes formear Equipamiento de temporada No creo que convenga O sea Si es la única recompensa No conviene para nada Y bueno gente Eso sería todo Muchas gracias a todos Que nos ven por aquí Recuerden seguir el canal Que apoyen muchísimo No me cuesta nada Recuerden que hay directos En mi canal de Twitch En la descripción Del video Y pues Feliz fiesta De las anas perdidas Bye